Yo tengo una pregunta también, Samarita. Dime, madre, a ver. ¿Es verdad, Samarita, que estás usando las viejas mañas, el viejo truco de decir, no, es que somos amigos, como lo hacía tu mamá con Ítalo? Porque a Ítalo lo tuvieron en la Friendzone como dos años, ¿sabes? ¿Y eso es lo más gracioso? Que yo hablé con mi mamá de eso, ¿no? Mamá, ¿cómo? O sea, le digo, mamá, ¿cómo estuviste un año diciendo que solo eras amiga de Ítalo? Yo estaba pidiendo a los hijos. Ah, está, está siguiendo y los pasos de la mamá. Lo peor es que todos le creímos. Sí, sí. Eso fue lo peor. Ya van a todos, le estamos creyendo, Samarita. Y la respuesta es... A ver, a ver. Verdad. Ahora todo tiene explicación, todo tiene sentido.